Primeras Olimpiadas Virtuales en Ciencias Básicas Desde el año 776 a.C. y por casi 12 siglos, los griegos ejercitaban y ponían a prueba su físico y resistencia en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, que inspirarían los Juegos Olímpicos actuales. Hoy, la Universidad Santo Tomás te da la oportunidad de ejercitar tu mente y poner a prueba tus capacidades y conocimientos en las primeras Olimpiadas Virtuales en Ciencias Básicas. A través del juego y la sana competencia, crecerás en razonamiento y conocimiento general de las Ciencias Exactas, y así como los deportistas por el deporte, te apasionarás por la ciencia. Para triunfar en las Olimpiadas y ser uno de los medallistas a quienes se le otorgarán importantes premios, ten en cuenta las siguientes fechas. Inscripciones, del 7 al 15 de septiembre. Fase clasificatoria, el 20 y 21 de septiembre. Gran final el 18 y 19 de octubre. Participa y alza la llama olímpica de la ciencia.